Música Que tal amigos de Iota 3.0 Aquí nuevamente Ricardo Basto Trayéndoles un concepto sobre Que es la criptomoneda Iota Y como es que nosotros podemos También entender El trasfondo de la tecnología Que está actualmente usando La fundación Iota Iota no es una cadena de bloques Tradicional, no es Esos bloques que se tienen que Llenar de transacciones Para que luego puedan ser confirmadas Y validadas, generando un cuello De botella en el proceso Nada de eso, sino que Iota Es totalmente distinto, es un Protocolo de comunicación de código abierto Escalable, gracias Obviamente a esa tecnología DAG, a ese gráfico acíclico Dirigido, que se utilizan Para las transferencias de valor Es desarrollado y proporcionado Por la fundación Iota sin fines de lucro Que es una fundación alemana Con sede en Berlín Ok, entonces ¿Cuál es el objetivo principal De la fundación Iota? Pues es crear una capa de confianza Para el internet de las cosas O sus siglas IOT Que permite a los dispositivos Intercambiar datos Estos dispositivos electrónicos ¿Vale? Dispositivos electrónicos Con baja potencia Utilizan Utilizan Ya saben Ese software LP BWA Que tiene baja potencia Para que pueda participar En la red Iota ¿Vale? Para que obviamente También pueda servir como nodos Quiero decir con esto Que pues Para que puedan Validar Y confirmar Transacciones ¿Ok? Esto hace pues Que Lo que se tiene planeado Desde un inicio Con este tipo de tecnologías Pues ya sea Totalmente una realidad ¿No? Que cada persona Pueda validar Y confirmar Sus propias transacciones Y que no sea obviamente Centralizada Este tipo de trabajo Ya ustedes saben A lo que me refiero Entonces Pues que Que permite a los dispositivos Intercambiar datos Y valores De forma inmutable Y gratuita Sobre todo gratuita ¿No? Que no tenga mucho tipo De comisiones Ahora Iota está trabajando Con la industria Y el Object Management Group Para estandarizar Su protocolo De comunicación Con un alto nivel De interoperabilidad Iota será El libre El libro mayor De todo Su infraestructura También puede ser utilizada Por aplicaciones externas Sin permiso Y esto Obviamente Acá en la última parte Puede ser utilizada Por aplicaciones externas Nos estamos refiriendo También Al tema De los contratos Inteligentes Y de lo que ya pronto Se va a venir Pero aparte de ello Es que Cada empresa Cada programador Que tenga pensado Obviamente Un proyecto De software Puede utilizar La red Tangle Para que pueda Obviamente Llevar a cabo Ese proyecto Claro ejemplo Tenemos con El proyecto De Fetch Que ya llevamos Cerca de un 40% De ganancias Esta semana Y lo habíamos comentado Que la tecnología Que está Actualmente Usando Fetch Pues es la tecnología Tangle Para poder avanzar En lo que se quiere En esos proyectos Que tiene planteado Tengo un video Acerca de ello Para que lo puedas Revisar Y también Ahí tengo el análisis Que habíamos hecho El análisis técnico Sobre el proyecto Fetch Entonces Continuamos Iota Iota Permite Una transferencia Rápida Nos dice A prueba De manipulaciones Y descentralizada De valores Y datos A través De muchos Nodos Obviamente Miles de millones De nodos Porque ya sabemos La inclinación Que tienen Los dispositivos Electrónicos Conectados Al internet Las cosas Durante los próximos 5 a 10 años Va a ser Un crecimiento Exponencial Dice Entonces Por lo tanto Las transacciones De valor Y datos Se manejan De manera Fundamentalmente Diferente Si bien Las transacciones De valor Deben ser Válidas Por nodos Completos Las transacciones De datos Se confirman Directamente Y se certifican Ante notario Ahora Acá nos plantean Una pregunta Nos dicen Ahora Algunos Pueden preguntar ¿Por qué necesito La tecnología De contabilidad Distribuida De Iota Para una transacción De datos Pura Ya que simplemente Puedo cifrar Y firmar Los datos Y enviarlos A través Del TCP Y IP Vamos a Vamos a conversar Un poco Vamos a investigar De lo que se trata Esto El TCP Y IP No es nada más Que un modelo Un modelo Me imagino De software Es usado Para comunicaciones En redes Y como Todo protocolo Describe Un conjunto De guías Generales De operación Que permite Bueno Para permitir Que un equipo Pueda comunicarse En una red ¿Vale? O sea Describe Un conjunto De guías Generales De operación Para permitir Que un equipo Pueda comunicarse A través de la red Nos dicen Que este tipo De redes Provee conectividad De extremo A extremo Especificando Como los datos Deberían ser Formateados Direccionados Transmitidos Enrutados Y recibidos Por el destinatario Ahora nos dice Que adicional A ello Dice Bueno Aparte del hecho De que los ataques Main Intimile Que acá Son ataques Obviamente De hackers ¿Vale? Acá nos dicen Un poco De la Un poco Del concepto Que tienen Este tipo De ataques ¿No? El concepto Nos dicen Es muy sencillo No se limita Únicamente Al ámbito De la seguridad Informática En el mundo Online Este método Solo necesita Que el atacante Se sitúe Entre las dos Partes Que intentan Comunicarse Interceptando Los mensajes Enviados E imitando Al menos A una de ellas Esto obviamente Generaría Una Una contabilidad Doble Por eso es que Existe la seguridad Civil Ya hemos conversado También acerca De ello Y como es que La fundación IOTA Se protege De este tipo De ataques Bien entonces Continuamos leyendo Nos dicen que Si IOTA Tangle Se utiliza Como medio De transporte Entonces Estos tipos De ataques Que acabamos De ver No son posibles Y hay muchos Casos de uso En los que es fundamental Que todas las partes Involucradas Puedan estar seguras De que todos Están trabajando En o con la misma Información Por ejemplo Nos dan Pues industrias Como la cadena De suministro Las importaciones De las exportaciones Que es fundamental Que los datos Estén emitidos En tiempo real De las smart cities De los coches eléctricos Etcétera Etcétera Todos los campos De uso Las industrias Que en las cuales IOTA puede revolucionarlas Ahora nos dicen Que la conclusión Es que No se trata Solo de que Nadie manipule Los datos Durante la transmisión Sino también Que el receptor Ok No manipule Estos datos Ejemplo Un sensor En un campo De cultivo Ok Un sensor En un campo De cultivo Ha medido Recopilado Algunos valores Y envía Estos datos A través De IOTA Tangle Que almacena El hash De estos datos Ok Entonces Si estos datos Vale Que puede ser Un campo de cultivo Que puede ser Un mouse Que puede ser Un teclado Que puede ser Un celular Cualquier dispositivo Electrónico Que esté conectado Al internet De las cosas Si estos datos Pues Se van a vender Más tarde Va a existir Un marketplace De datos Ok Esto es Realmente Muy disruptivo No Si lo ves Desde otro Punto de vista Se va a generar Otra industria De Un marketplace De datos Vale Obviamente Gracias al internet De las cosas Entonces Dice que Si estos datos Se van a vender Más tarde Este hash Puede presentarse Como pruebas Y demostrar Al comprador Mediante el Tangle Que los datos Del sensor No se han modificado Posteriormente Ok No se han modificado Posteriormente Entonces Si tu quieres venderle Más adelante A Microsoft Como es Los patrones Obviamente Porque los mouse Van a tener sensores Sin no decir Porque ya tienen sensores Estos datos Que se está recopilando En los dispositivos Electrónicos Se almacenan En el Tangle Y pues Más adelante Cuando exista Un marketplace De datos ¿Vale? El Tangle Nos va a validar Y nos va a confirmar Que estos datos Que se han transmitido A través del sensor No se han modificado Posteriormente Por alguna empresa X o Y ¿De acuerdo? Entonces dice que La tecnología Yota Actúa así Como una especie De huella Digital ¿Vale? La huella Digital No voy a tocar Más este tema Tiene que ver Mucho con Las identidades Digitales También que se está Haciendo en Europa Y que probablemente Utilice la red Yota Así que Bueno Eso lo dejaremos Para otro video Nos dice Que también La Tangle Bueno Los datos Seamos De la tecnología Yota Actúa así Como una especie De huella Digital Se puede Utilizar Para verificar Todos los datos Enviados Nota Para evitar Escenarios De uso Indebido Y de una mala De una manera Eficiente Para permitir La economía De la máquina Los nodos Y dispositivos Recibirán Un identificador Único O un ID En el futuro Que consulte También la identidad De las cosas O el internet De las cosas Entonces Prácticamente Estamos viendo A través De este De estas líneas De esta guía Para principiantes De Iota Que podría darse Muchas cosas Un marketplace De datos Que los datos Que se transmiten A través de sensores Podrían ser Modificados Si Pues pero Existe la seguridad Civil Que lo hablamos En otro video Que contrarresta Estos tipos de ataques Para que la red Sea una red Totalmente descentralizada Segura Y escalable A corto Mediano Y largo plazo Bueno Esto ha sido Un poco De lo que yo Quería compartir Si te ha gustado El video Deja tu comentario Si te ha servido Compártelo Y no te olvides De suscribirte A este canal Donde simplemente Hablamos De la criptomoneda Iota Nada más Me despido Y conmigo será Hasta una próxima Oportunidad De la criptomoneda De la criptomoneda